Como un acto de odio y represalia política del gobierno en contra del CENIT, así calificó la cancelación de su personería jurídica a esta organización defensora de derechos humanos. El trámite fue aprobado este miércoles en el Parlamento por mayoría de votos de diputados andinistas bajo la justificación de que el CENIT supuestamente está acéfalo en su organización y lo señala además de recibir fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país. Rechazamos categóricamente que estamos ilegales. Nosotros estamos legales y definitivamente a un organismo de derechos humanos serio, comprometido, no lo disuelve, no disuelve nuestro compromiso, no disuelve nuestra decisión de seguir acompañando al pueblo nicaragüense en la forma que sea, el CENIT lo hará, lo haremos nosotros, no lo disuelve una ilegal, arbitraria resolución de órganos que no tienen autonomía, que no tienen independencia. Las personas jurídicas no cometen delitos, pero si nos quieren con eso imputar acciones al margen de la ley a cualquiera de nosotros, a mí definitivamente que sepan que no les tenemos miedo. Desde el exilio, Luciano García, presidente de Agamos Democracia, ha reaccionado a la decisión del gobierno de cancelarle la personería jurídica a esta organización civil. Queremos externar nuestra indignación de que en nuestro país se siguen reprimiendo los derechos civiles de las instituciones y de los ciudadanos. Estamos totalmente claros de que el régimen lo que quiere hacer básicamente es callar las voces de todas aquellas instituciones que han estado denunciando la barbarie del régimen represor. Con la cancelación de la personería jurídica del CENIT y de Agamos Democracia, ya suman cuatro las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos a los que se les ha cancelado su personería jurídica en las últimas semanas por ser críticos al gobierno, siendo los primeros CISAS y el IEP. Gualquíria Chavarría, Vos TV.